Las instrucciones de salto jump y jump end se utilizan siempre en parejas y nos sirven para cortar el ciclo de ejecución de un programa porque en función de la condición todo lo que esté entre dos instrucciones de salto con el mismo número no se van a ejecutar. Con lo cual el tiempo de scan del ciclo se nos va a reducir. El número de saltos depende del modelo. En la serie C tenemos hasta 99. En el CPM2A y en el CPM1A solo tendríamos hasta 49. Y además se tienen que introducir en formato BCD. Mientras que en la serie CJ y CP tendremos hasta 255 saltos y los podemos introducir bien en decimal o en hexadecimal. Vamos a ver un pequeño ejemplo que se lo vamos a cargar al PLC para ver cómo funciona esta instrucción. Ahí tendremos una serie de instrucciones. Hay que tener cuidado sobre todo con el tema de los flancos y con el tema de las salidas porque no sucede lo siguiente. Vamos a ver. Para que se cumpla la condición de salto lo que tengo que tener es, en este caso, la entrada activa. Entonces, he activado todo lo que está dentro del salto 01 y su salto final con el mismo número, con el mismo 01. Entonces, en esta condición, todo lo que está dentro de la condición de ejecución se va a cumplir. Es decir, veo que si ahora activo el 1, el temporizador empieza a contar, ese bit se me pone a 1. El rollo de pulsos que está dando en el de 50 se va incrementando a cada pulso. Sin embargo, cuando detenemos la condición de ejecución del salto, el reloj de pulsos ya ha dejado de dar. Y, por ejemplo, si activo la entrada 1, el temporizador no cuenta. Y esto es lo que puede ser más peligroso. Tened en cuenta que esta entrada 2, se supone que debía, o en un momento dado del programa, ha dejado activa la salida 100.00. Y aunque la quite, vemos que no cambia su estado. Y tengo en el PLC esa entrada activa. Si ahora vuelvo a activar la condición de ejecución, entonces esa entrada sí que se me desactiva. Lo mismo, el temporizador me va a provocar la caída del bit de trabajo 100.00. Y si lo desactivo, no importa que yo ahora quiera activar la salida 100, o que yo esté reseteando, o esté activando un determinado bit, que nada se ejecutará entre esos. Es sobre todo muy peligroso de usar con el tema de los flancos. Pero es una instrucción que es muy útil para cortar aquellas partes que no me interesan y reducir el tiempo de ejecución de un programa. En la serie CJ y CP se puede usar más de un programa funcionando de forma simultánea, incluso en distintos lenguajes de programación. Eso no es posible en los antiguos automatas de la serie C, como el CPM2 o el CQM1H. Para insertar un nuevo programa, me iría aquí al apartado de programas y con el botón derecho del ratón le diría insertar programas. Dependiendo del modelo de PLC, me permitiría introducirlo en texto estructurado además o en SPC. El CP1L solamente permite más de un programa en diagrama de relays. Ahí tendría las propiedades del programa y le tenía que poner un nombre, por ejemplo, y le tendría que hacer un tipo de tarea. Voy a tener dos tipos de tareas fundamentales. Pueden ser tareas cíclicas. Dependiendo del modelo tendré hasta 32 tareas cíclicas, de la 00 hasta la 31. Y tareas de interrupción. Tareas de interrupción, pues de la 00 dependiendo del modelo hasta los 255. Las primeras se ejecutan de forma cíclica, es decir, secuencialmente, una detrás de otra, en función del número de tareas que tengo. Siempre tengo que tener una tarea cíclica, la 00, que se ejecuta en el arranque. Y después podría ir haciendo mi programa en distintas tareas, que se irían ejecutando según el número que tuvieran, del orden más bajo al orden más alto. Por ejemplo, le voy a asignar la tarea número 4. Aquí en esta tarea, voy a editarla otra vez, veo que hay una pestaña que es de inicio de operación. Bien, si esta pestaña está marcada, por defecto esta tarea se va a ejecutar de forma automática. Y si le dejo la pestaña sin marcar, esa tarea no se va a ejecutar hasta que yo no la llame desde el programa. Para llamarla, dispongo de dos instrucciones, que son Task On y Task Off. De tal forma que, si la tarea no está iniciada, la puedo iniciar con la instrucción Task On o la puedo parar con la instrucción Task Off. Vamos a hacer el ejemplo que figura en los apuntes. Y nos vamos a coger aquí en la tarea que acabo de introducir, vamos a meter un reloj de pulsos, por ejemplo, en un segundo. Que me incremente en un canal, con la instrucción Incrementar, en modo diferencial, para que solamente me incremente una vez en cada ciclo de scan, por ejemplo, en el de los cientos. Y además, vamos a hacer que se me active un bit, por ejemplo, en el 100.00 cada segundo. Entonces, cuando esta tarea esté activa, ese bit se me activará cada segundo. Será un segundo on, un segundo off, y además, aquí se me irá incrementando en el de doscientos una unidad en cada pulso de urna. Y en mi programa principal voy a utilizar las dos entradas, por ejemplo, la 00. Y aquí le tengo que introducir el número de tareas. Y se la tengo que introducir, en principio, se la tengo que introducir tal cual está, simplemente, sin especificar nada. No tengo que ponerle ni almohadilla, ni nada, pues la 04. El 04 es el número de tareas que le he asignado al siguiente programa que he introducido. Y ahora, con la 01, voy a controlar TK OFF de la misma tarea, la 04. Muy bien, vamos a irnos al TDC y se lo vamos a cargar todo. Muy bien, voy a ver, bueno, ya me lo está diciendo ahí directamente, como estoy monitorizando el programa. Veo que está detenido, este programa está detenido. Vamos a ver en el detalle de la sección, veo que ahí tengo un cero y ahí están dando mis pulsos, pero la salida, en principio, no está haciendo nada. Vamos a irnos al... Vamos a activarla con TK ON. Y vamos a ver qué sucede. Ahora vemos que está dando pulsos. Puedo dejar... TK... El control de ejecución de TK ON lo puedo dejar activo. Es decir, una vez que ya tengo la tarea activa, solamente necesita un pulso para ponerse en ejecución. Bien, y si ahora utilizo la entrada de un TK OFF, veo que se me detiene. Con lo cual, mediante estas dos simples instrucciones, puedo controlar una parte de mis programas de ejecución. Que solamente se me ejecuten en las condiciones que yo quiera. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, que puede ser delicado, es esto mismo. Que ahora, casualmente, me ha quedado activo. Ahora mismo, la tarea se ha detenido. Pero, veo que la salida 100.00 me ha quedado activa. Eso puede ser aleatorio en función de cómo esté mi programa. Si lo vuelvo a ejecutar ahora, y lo vuelvo a detener, ahora, sin embargo, he conseguido que me quede desactivada. Es decir, a la hora de programar, yo debo tener en cuenta esto. Se me puede quedar una tarea, se me puede quedar una salida o un bit determinado, se me puede quedar activo. Entonces, yo tendría que implementar de alguna forma, si ese bit se me quedase activo, yo tendría que implementar de alguna forma, el que poderlo desactivar mediante alguna instrucción. Por ejemplo, junto al TKOF, pues por ejemplo, algo del tipo que, además de recibir el pulso, por ejemplo, me resetease el bit ese en concreto, por ejemplo, podría intentar ponerle un reset del 100.00. Vamos a cargárselo. Bien, empezamos detenido, voy a activar la ejecución en el programa, con la entrada de la 1. Y ahora, siempre, al meterle el reset, siempre voy a conseguir que ese bit siempre me quede a cero. Y no haya posibilidad de que se me quede activo. Al que quiera ser activo un determinado bit, tampoco sería un problema. Lo único, hay que tenerlo en cuenta, que esto puede pasar. Lo único, hay que tenerlo en cuenta, que esto puede pasar.